bueno antonia ya estoy grabando tus no estoy grabando para youtube ahora todo esto son los tesoros que la pura ha recuperado esta semana porque esta semana no sé creo que 20 pisos han salido había un día que 45 pisos pero bueno todos hemos terminado bien nadie se ha hecho daño y hemos recuperado muchos tesoritos madre mía ahora toca ordenarlos no han salido dos cajas llenas de colonias por ahí una y por aquí otra y en caja entera de eso no luego me lo aguanta ella dominó bolsitos madre mía esto es para flipar a ver que vamos a imaginar que hay aquí dentro ahora lo abriré pero bueno lo podéis imaginar ya no detrás de un armario estaba rompiendo el armario y esto también es súper chulo mirar qué bolsa con monedas de esas que a veces van saliendo los pisos monedas pero esta vez ha salido un buen un buen lote un buen lote de estas de monedas aquí también para que te entero bien la verdad que queda chulo aquí sellos pesetas más pesetas de plata 50 francos más sellos aquí hay sobres de sellos que no sé de qué serán bolsos nativer barcelona obsequio de bolso cartera y que hay aquí un calendario o qué ah no para apuntar es una agenda bueno el señor este coleccionaba muchas cosas décimo de lotería más sellos mira entero 22 de diciembre de la lotería del niño de la navidad del 83 pero la hoja entera oliver mal lotería bueno este hay que entretenerse hay que entretenerse más el del catequesis no esta tijera pero esto se va a compilar entonces se calentaba se ponía el pelo así se soltaba y se quedaba el rizo digo pero que si esto va a compilar es que es muy moderna o qué las pilas las pilas y tenía aquí un lente la muñeca el primero en 11 años que lo encuentras con los dedos intactos todos vienen con un dedito roto a ver si te cae perfecto de verdad jack que pone jack bossy son buenos madre mía yo es que no me dio tiempo a mirar ningún nada toda la caja para abajo y lo que ha ido el container mira madre mía madre mía mira te lo juro eh se me ponen los pelos de punta ay dios mío que un montón de manila si lo de manila que será la marca se llama mantón madre mía que mantón dios mío madre mía madre mía madre mía que tesoro teléfono a mí así lo pone aquí mantón de manila negro precioso otro ah no esto es para puros ¿habían puros? están vacíos ah no mía están llenos esta está sin estrenar esta y esa sin abrir aún sin abrir hay un señor que me las compra todas dice que nos meten en un congelador y le mata los bichitos que puede haber dentro a lo mejor no las abro ¿no? no nada afeitar bueno y aún tiene muchas cajas ¿no? sí por abrir mira ya me voy mira mira este acerca de la cosa todo esto es vintage ¿eh? hay cosas que la he tirado porque estaba ya que se deshacían mira un espejo ajá lo que está bueno es este bichito mira ¿el whisky eso? pero está abierto así con knack y whisky pero abierto así mal no está abierto porque estaba en un carrito en el comedor estos señores han estado viviendo hasta hace poco tiempo que no es una cosa que haya se haya quedado el piso vacío 15 o 20 años ¿sabes? ya ya he estado viviendo hasta hace poco y esos vinos lo han ido consumiendo ya vale mirad esto que hay ¿eh? ya verás que chulo del año 39 la vanguardia española jueves 9 de febrero del 39 he contado las conté allí y hay 10.200 pesetas hay un buen un buen manajo de billetes ¿eh? pues nada de 100 pesetas de 50 y luego pequeñitos 10.200 pesetas he mirado en google eh he puesto ¿cuánto vale una peseta? eh en el 1939 que es lo del periódico y ponía que es equivalente a un euro o sea que alguien hace 39, 40 60, 80 años hace 80 años alguien guardó lo que es ahora 10.200 euros detrás del armario y ahí se ha quedado hasta que hemos ido hasta que hemos ido esta semana nosotros y no lo hemos encontrado así estaba ahí en un detrás de un armario o sea que os parece es para una locura ¿eh? bueno por aquí es que hay muchas cosas que aún la tiene la pura pura lleva esto la mañana aquí ¿no? toda la mañana aquí ni ha comido dice nerviosa perdida por todo esto ¿no? no me lo caben eh jajaja mira esto si más o menos lo he grabado todo todo esto Pero aquí también hay más cajas todavía, ¿no? Para el mercadillo de Montigalá y del otro Esto para Cardedeu Esto para los niños Fósiles Bueno, aquí no se ve nada, pero hay más cajas Pero hay más cajas Es que esta semana se nos... ¿Sabes lo que ha pasado? Que en agosto no hicimos vaciado de pisos Toda la gente me empezó a llamar para agosto Yo le dije que me llamaran en septiembre En septiembre me han ido llamando Y ahora se nos está acumulando toda la faena Porque está la tienda que ya ni se cabe Mira cómo está Y el almacén me imagino que estará también a tope Pero bueno, poco a poco Poco a poco lo vamos ordenando Mira qué cuadro Con los marcos de madera Por aquí he visto antes también otro Mira este Mira, el San Jordi San Jordi, pero mirad el marco Que eran madera Antes ponían madera Y así se hacía el cuadro Con madera Con madera Bueno Pues nada A ver si se ordena un poquito más Y ya esta semana Va saliendo más Más cositas Mira, cajas de lana No es por donde se mire Hay cajas por ordenar Vaya follón, macho Pero bueno A ver si ya A ver si poco a poco ya se va ordenando Y se va regulando un poco la faena Porque ahora me imagino que es por eso Hostia de la Dumbo Dumbo el osito Winnie Igual Disney Bueno, pues nada La Santa Biblia Ya me parezco a ti Ya ha visto la agenda de antes La de Antonio Ya se ve